Historias que reúne contradicciones, polémicas, a favor, en contra. Estamos hablando de una obra que se viene debatiendo desde hace mucho tiempo y que ha pasado por distintas instancias. El portesuelo del viento en la provincia de Mendoza, obviamente con una fuerte incidencia política dependiendo del gobierno de turno, del gobierno provincial, pero fundamentalmente del gobierno nacional. ¿Qué es lo que pasa en estos momentos en donde esta mega obra está dada por algunos como dubitativa? Como que no se va a llegar, como que se está esperando pero que comienza a retrasarse. Se comienza a estar observando algunos que pueden llegar a ser situaciones de plan B, como se dice habitualmente, si es que no se concreta portesuelos del viento. Mientras tanto, el partido de los jubilados allí en la provincia de Mendoza, a cargo de Edgardo Sibit Evans, se ha pronunciado a favor de la realización de portesuelos del viento. Y estamos en contacto con Edgardo Sibit Evans. ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, Mariano. Bueno, realmente usted ha hecho una excelente descripción de lo que ha pasado en los últimos, escúcheme, 69 años que lleva el proyecto ya realizado de portesuelos del viento, en el río más importante que tiene la provincia, el río más caudaloso, y que sería de gran trascendencia, no solamente bajo el punto de vista de la generación de energía, de la contención de aguas utilizables para riego, económicas, turísticas, etcétera, sino geopolíticas. Hoy estamos viviendo una situación que mucha gente, y sobre todo no es el caso de ustedes, porque si no nos estaríamos hablando, pero sobre todo de algún periodismo interesado en que ciertas obras que limitan con Chile no se lleven a cabo. Y esto es muy grave para el país. Así es como han saboteado obras como Portesuelos del Viento, como Potasio Río Colorado, como Vale, como Azufre. En fin, yo creo que este es un problema que excede ya del interés que podamos tener los mendocinos en que esta obra se haga y pasa a ser de interés nacional. De modo que acá hay grandes factores que están jugando, sectores políticos, sectores económicos, que están interviniendo, parece mentira, para que no se haga una obra que está proyectada hace 69 años, que tiene todos los registros técnicos, ambientales, jurídicos, ha sido aprobada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, yo no sé qué seguimos discutiendo acá, tanto en el orden provincial como nacional. Creo que acá hay intereses muy grandes y, bueno, lamentablemente, es parte de la Argentina que vivimos. Este retraso, Edgardo, está, y entre comillas lo pongo porque no sé si hay algo para festejar, pero festejado en la provincia de La Pampa, por ejemplo, ¿no? Y, por supuesto, La Pampa tiene una histórica situación de rechazar todos los proyectos que vengan de Mendoza, aduciendo de que son interprovinciales, que les afecta, que esto... Se les ha ofrecido todo tipo de negociación en el Codirco. Y, bueno, no aceptan nada. Es como el perro del hortelano. Mire, los funcionarios pampeanos, no hablo del pueblo, sino de los funcionarios, son como el perro del hortelano. Ni comen ni dejan comer. Entonces, esto es lo que está pasando con esta obra. Que no quieren que se haga porque no quieren. Punto. No hay otra explicación técnica, jurídica, económica, que valga. Ahí ha salido un proyecto ahora de disminuir la altura del muro. Pero, bueno... Se están buscando variantes. Claro, pero siempre seguimos en lo mismo, en que la obra no se haga. O sea, demorando para que, bueno, algunos intendentes que se prenden políticamente en esto tratan de que los 1.200 millones de dólares que ya están adjudicados, los 1.200 millones de dólares que se retribuyan en obristas como pintar plazas en los distintos departamentos. Esta es una cosa que es inadmisible. La Argentina la hicieron los que planificaron el país para 80 o 100 años más adelante. Acá no podemos planificar para tres días. Es realmente una cosa que a nosotros nos duele y que entendemos no ya como mendocinos, como argentinos. Jamás nos opondríamos a que se haga una obra en Córdoba, en Salta, en Corrientes, en cualquier parte del país. Pero acá aparece, no sé, Tierra del Fuego y dice, no, a nosotros nos perjudica, porque es menos agua que se está tirando al mar, que quede claro esto, prefieren que se tire al mar lo que es los efluentes del río Grande que terminan en el Colorado, antes de que se haga una obra de gran utilidad para la República. Esto es inadmisible. Esto, en un país en serio, no sería posible. Edgardo, ¿cree que peligra la obra? ¿Cuál es su sensación? Mire, yo no creo que peligre la obra en el sentido de que en el peor de los casos se buscarán alternativas, variantes, pero estamos los mendocinos bastante unidos en defenderla, pero lo que no entendemos es la posición de algunos, incluso mendocinos, que pareciera que están más interesados en la pequeñez política partidaria que en que se hagan grandes obras como las que planificaron nuestros padres y nuestros abuelos, que fueron las que hicieron crecer la Argentina, que hoy lamentablemente no puede ni siquiera decidirse a hacer una obra como esta, que es parte del drama político que padecemos en toda la República, que lo padecemos en Mendoza y en Córdoba, que es el centralismo de Buenos Aires, que bajo un unitarismo disfrazado de federalismo manejan absolutamente todo. Yo les pregunto, ¿qué tiene realmente que ver Buenos Aires o el presidente con una decisión que ya ha sido tomada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación? ¿Qué tienen que ver cuando ya está el financiamiento acordado, está absolutamente todo? Entonces, es oponerse porque me opongo. Y así vamos a destruir un país que ya está bastante destruido, por cierto, como consecuencia de los personalismos, de la estupidez. Mire, hay un libro que es la historia de la estupidez humana donde claramente se reflejan todos estos ejemplos de personajes que han pasado a la historia precisamente, no por ser brillantes, sino por su tremendo grado de invecilidad. Edgardo, muchísimas gracias y que vamos a reflejar, claro, cada una de las posiciones sobre esta obra tan conflictiva. Un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y saben que como siempre estoy a disposición para hablar de este y temas como el de los jubilados, también olvidados por los sucesivos gobiernos. Un abrazo, Edgardo. Un abrazo a ustedes. Hasta luego.